La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Buen día ¿Qué haces? Pará o no? Un beso Muy temprano La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia No le puedo enviar ni un link, ni una canción ni mandarle tampoco una foto instantánea con algún lindo filtro tampoco lo puedo etiquetar no lo puedo mencionar no puedo hacer nada, ni mandarle eventos nada Lo pones directo en la lista negra Otra cosa, Somariva No le contestamos hasta no tener una idea No me lo mandes Vamos a reventar con tu idea Yo no puedo, no tengo amigos Escuchame, estoy entrando a una reunión ya lleve toda la ropa Estuve escribiendo algo más Puedo compartirlo El tema es que los otros inventaron una app tremenda Una app para mujeres taxistas Decime si no es una genialidad Las mujeres somos las que más tomamos taxis Ay, perdón Minga Sí Ella es mi mano derecha Si lo dice ella, es como si lo dijera yo Somariva Explícale vos No me voy a almorzar Bien Jefa pensó algo para que hagas bajo mi supervisión La app que presentaste anteriormente no rindió El cliente es un poco indeciso Las personas son más sociales Si bien utilizan la tecnología Todavía se conectan con el mundo ¿Y de qué se trata? Pensar un contenido Donde se utilicen soportes móviles Y que personas, mujeres y hombres Puedan identificarse Y tener interrelación ¿Y a vos no se te ocurre nada? ¿Que sos la mano derecha? No sé, es como muy general la propuesta Siempre me hacen lo mismo No sé, sean más concretas Algo A mí también me pidió lo mismo También lo estoy pensando Hola Hola ¿Está bien? No se pueden sacar fotos acá Bueno, no pasa nada Bueno, pero no se puede No me digo nadie, no pasa nada Ya está ¿Cómo es tu carta? ¿Qué carta? Tu carta astral, ¿no? ¿La sabés? No Tu signo, tu... No, sí, el signo sí, soy cáncer, pero... ¿Y tu luna? No, ni idea Tu ascendente Ni idea ¿A qué hora naciste? No sé, a la mañana, como la mayoría me parece Yo soy de Scorpio, luna en Géminis Pero por suerte tengo el ascendente en Virgo, eso me salva Un poco de tierra, viste, mam Más estable Para mí vos tenés como una energía virginiana ahí que... Puede ser, sí Puede ser, sí Tira un segundito, eh Hola Hola, Tania Ah, ¿cómo estás? Sí, no, no, es que todavía no estoy en casa Pero sí, cuando yo... Claro, sí, no, bueno, te lo mando a la noche, entonces Dale Dale Bueno, chau Bueno, chau Te dije Bueno, era una foto, nada más, ya está Listo ¿Y vos, todo bien? En fin de casa Sí, yo a mí bien contento Me dio la dirección la tía, me dijo que podía venir A ver ¿Dónde hay yerba? No, eh, no, no tengo, pero... Podemos pedir, si querés No, yo... Creo que tengo Perdón, eh, que estoy con esto, es que estoy como haciendo una cosa del trabajo No, todo bien, todo bien ¿Dónde es Jack? No No, porque me dijo la tía por eso No, es que... No, no, pero compré una heladera nueva ¿Qué? ¿Qué tienes? No, porque la otra que tenía No, le diga bien No, no, porque te hacías una heladera Y esas cosas Así que... ¿Son todas tortitas negras? Sí, sí Mirá, tortitas negras Che, yo... ¿Vos de dónde sos? ¿Yo? Sí No, 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 de muy lejos Pero, muy lejos... No, digo que no soy de muy lejos Yo me voy a trabajar, que tengo que hacer un montón de cosas, así que... Sí, sí, andá amor Voy a estar acá igual Sí Bueno Bueno ¿Y vos estás... llevas a todos lados la yerba? Es un yerbero, sí Claro Para tener... Como cartas, yerba, esas cosas Sí, si hay en la casa igual me gusta... ¿No gastar la tuya? Claro Como que es medio una yerba de emergencia Claro, por las dudas Está bueno ir probando las yerbas que tienen los demás Para vos la yerba define a las personas ¿Cómo la...? No No No, no, nada La yerba... Casi la misma siempre Un par de marcas No, bueno, pero son distintas No, no, no creo que la yerba define a las personas, no Por ahí a vos sí Pero a mí no me define la yerba que compras Creo No sé No sé Pero es como un lenguaje que la gente entiende Como sabés que si la bandera es roja no te podés meter al mar Igual la gente se mete igual, pero... Pero porque la gente hace cosas, viste, cuando va a la playa Claro no, pero digo, yo... Si yo me meto al mar con una bandera roja y me pasa algo, como que... Es eso Si me pasa algo es mi culpa Es tu responsabilidad porque ya sabés que... Claro Roja es que no hay manielo El tema es que si vos estás pagando para irte de vacaciones Pero no estás pagando a la playa ¿Cómo no te vas a meter al mar? Pero no vas a perder un día de playa Pero no estás pagándole una cuota al bañero Le estás pagando en tu departamento No, pero es un día menos de disfrutar el agua Así que no es culpa de nadie No, no es culpa de nadie No es culpa de nadie A mí me gusta mucho la que es amarilla y negra Esa que está como... Como peligroso pero... Como que no está todo bien, pero está todo relativamente bien Sí ¿Hay una que es negra sola? Eh... No No Capaz si se muere alguien en la playa Claro Como una bandera de luto Si Un bañero quizás Por una bandera negra Pero como si no Un bañero no se muere ahogado me parece Un bañero no se muere Se muere Se muere Se muere, claro Todos se mueren Vinga Mate No, no quiere No comimos al final Igual Igual con todas esas tortitas negras date por comido vos No, pero no se, quería algo salado Sí, como... Más un sanguchito, ¿no? Claro Una empanada, algo así Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? El hijo de emoticones ¿Sobre qué? ¿Estás en una red social de citas vos? No, estaba Pero... Yo no estoy más Y ahí lo conocí a Jack, viste No, yo estoy en todas medio Es algo un poco artificial, ¿no? En eso igual ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es una tiblar de incesto después Ay, perdón Siempre fuiste una zarpada vos al final ¿Te acordás el verano ese, lo de la tía que tenías la malla azul? No ¿Te acordás? No, porque vos me hacías bullying aparte Bueno, no, porque vos eras una anti Sos una anti, ¿verdad? Me digas así Me quisiste dar un beso una vez No, mentira, no Sí, cualquiera Como que además Vos siempre fuiste medio linda, pero... No sé, primos, hermanos, ¿no? Como que te vi ahí toda cerca y la vi a la tía y no sé, fue muy traumático ¿Querés que te dé un beso ahora? Te dan todos los traumas Te doy un beso Joda Boluda Te doy un beso ¿Y vos estás saliendo con alguna chica o chico o algo? No, nada Nada Te quería preguntar eso, si tenías una amiga para presentarme o algo No, no olvídate No, pero por ahí no sé, Jack o Jotas tienen, no sé, como... Una amiga, una hermana, una prima, una vecina, como alguien... ¿Una vecina? No sé, como alguien que conozca, una chica, ¿no? Esa es rarísimo una vecina, le voy a decir a la vecina ¿Por qué está rarísimo una vecina? La chica que hay al lado de tu casa, no es rarísimo Sí, pero hay como... no sé... Bueno, no sé, pero no es mi vecina, es la vecina de Jacko, no sé si existe Pero, o sea, o Jotas va como... es rarísimo como toda la tramoya, me entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!